Yo yo, Chegui, es el gas, el mini on the track Estamos en el barro, fumamos a cara perro, soltando buenas barras, somos de buena birra Estamos en el barro, fumando a cara perro, soltando buenas barras, somos de buena birra Ha empezado el party, todos a mover el booty, yo no soy Isansu Fati, tampoco soy el baboon Y no bailo en Bora Bora, pienso like, bere, vera, y muchos no tapo casi eso es lo que os duele Con tos, aguantaros no me sale, presumiendo de lo que compráis por redes sociales Cuanto no lo pagas tú, lo hacen tus padres, y miles de indigentes durmiendo en las calles O trontados de miles en comedores sociales, esto es pura esencia, como la de antes Apártate, si no quieres impactarte, en la mesa del trap yo y los míos comemos aparte El que reparte se lleva el mejor cacho, en la mano un pétalo, oreja mucho muchacho No importan las palabras, importan los hechos, mi vida una partida, yo soy la bola 8 No importan las palabras, importan los hechos Con mi vida una partida, yo soy la bola 8 Rabia finlandesa, Kimi Raikkonen, minuto de oro Golden Rolls jugando en bolsa Forex Broker, disparo al pecho, super shocker Estamos en el barro, fumando a cara perros, soltando muchas barras, somos de buena birra Aquí cualquier burro puede tirar del carro, en calle, sin bares, semáforos en rojo El reflejo de tus ojos refleja, como educarás a tus hijos Gente machosa que cocinar sin ajo, y aún así primo, yo no me quejo, más bien paso Feliz con un paso, y un par de pesos, te pego un repaso O me relleno el vacío, o casi no me expreso, somos animales y en cárceles mentales de las cuales todos somos presos Operaciones militares, organizaciones internacionales que no quieren nuestro progreso En paraíso fiscales, empresas sin ideales, y por la tele no te hablan de eso Gente con la lengua muy larga, y a la cara son ratas detrás del queso Detrás del cheesecake, detrás del mistake, buscando el business, es que es muy triste Somos pasajeros desde Polar Express, a 40 grados y aún seguimos fresh El mundo es una mafia, aún no te lo crees, telefónica Iberdrola, Endesa y Santander Ejemplos de entidades movidas por interés, luego sube el paro y también el alquiler Cada día más difícil llegar a fin de mes, y multinacionales se van para Bangladesh 14 horas de curro y algo para comer, son las condiciones que le ponen a Hamet El niño de 7 años que curra para Inditex, el cual no tiene infancia y nunca la va a tener Es el puto Gars Una vez más